¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? WTF ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Bueno ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Son las Espera Son las 7 menos 20 como veis Y La verdad es que No es que me haya despertado hasta ahora Es que no podía dormir durante toda la noche Tenía insomnio No podía dormir porque me estaba rayando muchísimo Bueno, más que me estaba rayando Es que había dormido muchísimo el día anterior Me levanté a las 3 Y por eso no he podido dormir toda la noche Y bueno, la cosa es que Pienso hacer una foto que creo que va a ser La hostia Que va a ser en el parque de las 7 tetas Y creo que va a quedar bastante guay O sea que Dejamos de hablar Y a por lío Y mirad como está el cielo, eh Como veis está todo muy tranquilo No hay nadie en la calle O sea que Bueno, sí que habrá gente Pero bueno Es un decir Ya me entendéis Te va a estar Música 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 Chavales, ya estamos aquí por el cerro. Creo que ya son las 7, si no equivoco, vale, son las 7 menos 10. Hostia se ve guay, esto le da el sur a los edificios y queda bastante guay. Estoy sudando ya, estamos en agosto, y yo con sudadera, tendría que ir a este fresquillo, pero ahora estoy sudando. El marco de la ciudad de México Mirad, lo asqueroso es que sean esta gente, macho, tirando a toda la puta porquería aquí. Esta gente, macho, no saben cuidar las cosas, no saben coger sus vidas y tirar la puta basura, macho, que no cuesta nada. Y bueno, ya esta sanado. Nunca había visto lo que dicen en la banisterosa, que esta bastante guay. Creo que he fallado en una cosita, que ha sido venir un pelín más tarde, debía de venir como media hora antes, creo. Porque cuando he llegado ya, el cielo esta bastante despejado ya. Se veían bastante bien las cosas, o sea que... Bueno... Está guay hasta ahora, pero... Me hubiera sido mejor, lo que es, en plan, a las 6 y media, estar aquí. Ya está mal. Me he pillado bien algunas fotos, y creo que luego, con un poco de edición y eso, quedará bastante guay. Creo que ya me voy a la casita, y vamos a editar la foto, luego más tarde, y vamos a ver el resultado. 6 y media horas después. Bueno chavales, ya estamos aquí, en mi habitación, y vamos a proceder a editar la foto. La foto que he tomado ha sido en formato crudo, en RAW, o sea que eso me permitirá lo que es manipular más la foto. Porque coge más información y todas las historias, ¿vale? A ver... ¿Dónde está la grabadora? Ok. Voy a grabar lo que es la pantalla de mi móvil, para que veáis el proceso de la edición. Estoy grabando, vale. Ok. Ya lo tenemos. Lo primero que suelo hacer es abrir Lightroom. Todas las fotos pasan por Lightroom, ¿vale? Vale, tenemos esta foto, ¿no? Esta foto, como vemos aquí, el cielo ya está bastante claro. O sea que... Le voy a dar otro efecto aquí en el apartado de luz. Quiero bajar la exposición. Para que se... Para que dé la sensación de que es como más al amanecer. Y no tan de día. O sea que vamos a ponerlo más oscuro. Aumentamos el contraste. Ahí. Luces altas, no. Ahí. Pam, pam, pam. Vamos ahí toqueteando un poco para ver... Para lograr lo que queremos. Que sea una fotaza. Vale, vamos a recortar un poco la imagen. Y luego, ajá. Y vamos a jugar con los colores estos. Aquí iluminación lo dejo igual. Vamos a ver... Los tonos amarillos. A ver si este tono me gusta. Le da un toque así como... Y ya estaría. Lo guardamos. Y más o menos... Quedaría así. Este era... Ok. Y como veis... Al hacer la foto lo que es en formato RAW, me ha permitido poder manipular más la imagen... Sin perder la calidad del mismo. O sea que... Bastante guay. Vale. Y este sería el resultado final. Vale. Ahora vamos a por otra foto que me hice. Esta. Esta foto que me la hice yo ahí sentado contemplando el amanecer. Y vamos a hacer que esta foto sea una fotaza, ¿vale? O sea que... Allá vamos. Lo primero vamos a cambiar de formato. Vale. Una vez recortada la imagen... Lo que vamos a hacer es... jugar con la exposición. A ver. La exposición... No. Lo voy a dejar ahí un momento. Y luego... La luz blanca esa no me gusta. Me gusta más que se quede así. Así. La luz alta lo bajamos... Para que se vea más lo naranja. Para que si no... Mirad. Se queda muy blanco ahí... Y no me gusta que sea así tan quemado, ¿sabes? Me gusta algo más así. Vale. Y luego las sombras... Uy. Si quitamos las sombras se me ve los pantalones. Eso que lleva... Estaba en pijama casi. O sea que... Si no queremos que se vea eso... Bajamos las sombras... Bajamos un poco esto... Y que se quede más oscuro. Y luego... A ver. Que podamos manipular más. Y... Yo creo que este sería el resultado final. Lo voy a guardar. Y... Mira la diferencia. He tratado de enfatizar un poco más los colores. Dándole como más saturación y más... Como más que los colores estén más vivos. Y luego destacar más los detalles y eso. Básicamente... La mayoría de mis fotos si... Si me seguís en Instagram... Bueno, os dejo aquí en la descripción. La mayoría de las fotos me gusta que se vean bien los detalles. Es como... No sé. A mí los pequeños detalles ahí... Las texturas me molan bastante. O sea que... La mayoría de las fotos siempre va a tener un poco de texturía ahí. Y bueno. Este sería el resultado. Bueno. Y ahora me toca editar esta foto. Vamos a ver. Esto como veis aquí se ve el pirulí. Este de Madrid. Las cuatro torres. Que se ve por ahí de lejos. La verdad es que me gusta esta cámara porque... Capta muy bien los detalles, tío. No es como... Otra vez... No es lo mismo hacer una foto con el móvil. Que cuando le acercas piel y la calidad. Que hacerlo con una mirrorless. A ver. Y... Esta foto lo que pienso hacer es darle... Mi toque. A ver. Me gusta... Así. A ver. Esta foto le queda... Un poco así. Que se vea un poco más oscuro. Contraste un poquito. No quiero exagerar demasiado tampoco esta vez. Loces altas. No. No. Thank you. Sombras. A ver. Que se vea. Que se vea un poco pero tampoco es excesivo. O sea. Es como que el sol justo se está poniéndose. Se está... Está saliendo. Pero sin salir del todo. O sea que... Es como que le está dando un poco pero... Sin darle el sol directamente. O sea que no está tan iluminado. Esa es la sensación que quiero dar. ¿Vale? Jajaja. Y... Esta es mi sección favorita. Textura. Otra vez. Y... Le hacemos así. Para que se vea bien los edificios. Nítidos. Ahí. Mira la diferencia. Esto. A esto. Aquí es que... Mira la diferencia. Se... Se notan más los detalles de los... Lo que es las ventanas. De los edificios. Y todo eso. ¿Sabes? En comparación con el primero se ve. Pero es como que... No sé. Le falta el algo. ¿Sabes? De ahí que... Está aquí esto. Para poder manipularlo. Y que quede... Más bonito. Y como vemos aquí. A ver si se puede ver lo de Dankia. Si se ve un poco. Es que está dando por culo. Dankia. Y yo creo que este sería el resultado final. Como veis. Simplemente he querido darle un toque más oscuro. Es el efecto wow. Es darle tu propio estilo a las fotos. Lo de la fotografía. Esto va según los gustos. A mí me gusta más... Enfatizar un poco más. Las texturas. Y eso. Y... No sé. Este es mi estilo. Y... Creo que va a quedar bastante guay. Y... Lo guardamos. Y bueno chavales. Esto ha sido todo por hoy. Como veis. Con Lightroom. Se puede manipular bastante. Las imágenes. Y queda bastante guay. Y yo la verdad. Es que la mayoría de las fotos que hago. Solo lo edito con Lightroom. Y poco más. Porque Photoshop. A no sé que haya algunas cosas. Que no me gusta. Y lo quiera quitar. Pero por lo general. Yo una foto lo tomo con la cámara esta. Y luego lo edito con Lightroom. Y la verdad es que sale un fotografía siempre. O sea que... Lightroom chavales. Os lo recomiendo. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y... Consejo. Tomar las fotos en formato RAW. Te permitirá lo que es manipular más la imagen. Y nada. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dale me gusta. Suscríbete. Dale a la campanita. Y... Nos vemos en el próximo video. Peace. Bye. ¡Suscríbete al canal!